Ángulo 7. Periodismo para construir en común. Dejan de inscribir a las planillas. Ahorita, ¿qué es lo que procedemos a hacer nosotros? Ahorita lo que vamos a hacer es, precisamente estamos comentando a los medios para comentarles que más adelante les vamos a dar la información, que estén pendientes, porque ya vamos a actuar en diferentes dependencias, donde tengamos que recurrir, inclusive a nivel nacional, vamos a ir. Nosotros no estamos en contra del nacional, ni de nuestro secretario general a nivel nacional, ahorita la actual, Manuel Vallejo Arraguán, tanto que es así que confiamos en lo que él va a solicitar para la revisión salarial. Simplemente estamos en contra de la arbitrariedad que hay en contra de aquí, del secretario general, Javier López, Francisco Javier Torres Centeno, en el aspecto de que él no quiere dejar a inscribir a las planillas. ¿Y con qué fin lo hace? Con que quiere dejar a su esposa como candidata a la secretaría general. Y eso no lo vamos a permitir, porque ya desde ahorita él ya está planteando la candidatura y está pensando dejar a su esposa como sucesora al puesto. Los puestos sindicales no son de detalle. Por tal motivo, nosotros ahorita no vamos a vivir ni venimos en el afán de pelear, sino simplemente a comunicarles que no vamos a seguir ahorita con tratar de inscribir planillas, porque es una burla tanto para los trabajadores como para ustedes como medios de comunicación que se burlan de hacer una pantomima de la que no es. Entonces, por tal motivo, les solicitamos que estén pendientes para la información que les vamos a dar más adelante en el aspecto de que vamos a ir a recurrir a las instancias correspondientes y ya de esto saldrá la información. ¿Y de qué instancias son? Vamos a ir a nivel nacional, vamos a ir a nivel nacional a los presos electorales, vamos inclusive a recurrir a la Secretaría del Trabajo, a todas las independencias donde tenemos que recurrir vamos a solicitar, que solicitamos a la Secretaría del Trabajo que hoy hubiera observadores de la Secretaría del Trabajo, al parecer dijeron que iban a llegar como a las 10, esperemos que lleguen. Y pues la realidad es que ya no queremos más confrontación ni mucho menos, porque somos trabajadores y ante todo, si ustedes se dan cuenta, somos profesionistas. En ningún momento, en ningún momento venimos a vandalizar el sindicato como lo habían manifestado. Ustedes se dan cuenta que nuestro sindicato está totalmente en buenas condiciones, no hay pintas, no hay rayas. Ángulo 7. Periodismo para construir en común.